Se hace de izquierdas por una idea moral, es decir, porque estás convencido de que para ayudar a los pobres lo mejor es repartir lo que hay. Federico Jiménez Los Santos se sienta cada mañana ante un micrófono para, como él mismo dice, llevarle la contraria al poder, al poder de izquierdas. Pero Federico, entre 1971 y 1981, fue de izquierdas, fue rojo. Era la época en que íbamos de cualquier sitio de España a Barcelona porque era la ciudad de la libertad. Aún ha fallecido Franco, pero en Barcelona se respira otro aire. Federico lee a Mao, Lenin, Engels y Marx y da clases de comunismo a la clase obrera. Estas fotografías perpetuarán para siempre aquellos años. En el franquismo había dos puntos políticos, dos partidos, el movimiento y el partido. Y los grupos de extrema izquierda éramos satélites del partido que entrábamos y salíamos. Pero el 20 de noviembre de 1975 muere Franco y las cosas empiezan a cambiar. En el momento en que se produce lo que nunca pensamos, que es que los franquistas traen la democracia, pues claro, todos esos grupos de extrema izquierda desaparecen. Con la llegada de la democracia, Federico no le ve ningún sentido a seguir militando en el PC. Ya no está convencido de aquella manera de ayudar a los pobres. Cuando vas viendo que no es así y que además el precio de repartir es una dictadura atroz, pues entonces, precisamente por la misma razón, te tienes que ir de ahí. Y Federico se va, dos meses después de sufrir un atentado por parte de Terrayura, que casi lo mata. Recibe un disparo en la pierna y abandona Barcelona completamente desmotivado. Yo ya estaba harto de Barcelona porque la ciudad que fue ya no era.